sean bienvenido una vez más a nuestro canal de alejalin tv y hoy te voy a enseñar a hacer una deliciosa salchipapa con camarones entonces espero que te quede hasta el final de este vídeo vamos a coger primero un tocino calentamos un sartén sin aceite y vamos agregando todos los tocinos que ustedes ven aquí vea 1 2 vamos agregando todo esto aquí vea luego ya de agregar todos estos tocinos aquí vamos a voltearlos ahora con tal que queden la forma bien crocante lo voy a que queden bien tostaditos para la salchipapa a mí me encanta que queden así sabrosito entonces vamos aquí volteando es lento hasta que queden como yo les dije bien cocantitos ahora luego vamos a coger y ya después de estar bien tostaditos lo vamos a retirar en un papel absorbente vamos agregando uno por uno miren quedaron bien tostaditos el tocino vea aquí agregamos todo luego vamos a coger los camarones y le voy a agregar un poquito de paprika le agregamos también lo que es un toque de sal lo empezamos a mover sencillito luego ya después de estar bien los camarones bien lavaditos hacemos toda esta mezcla y miren como va quedando ya ahora luego con el poquito de aceite que quedó ahí el tocino vamos a agregar todo esto aquí vamos incorporando todos estos camarones vamos a moverlos de un lado para otro miren como se ve eso ya es rico ya vamos moviendo estos luego ahí ya después de moverlos vamos a coger y miren como va quedando eso de rico ya están cogiendo colorcito miren como ya quedaron un poquito crocantico luego esto vamos a retirar también el mismo papel absorbente vamos sacando todo esto por los camarones vamos retirando suavemente vea aquí retiramos todo esto y luego ya después de retirar todo esto vamos a coger miren como quedó un par de salchichas rancheras vea 4 salchichas rancheras y las vamos a picar de la siguiente forma así vea despacio esto lo vamos picando muy lentamente vea aquí cogemos y de la forma que ustedes prefieran haganlo partimos aquí todas las salchichas miren como se ve esa salchicha ya es rica vea luego ahora cogemos en el sartén que había quedado y luego le agregamos un toque de aceite para sofreír esto miren vea vamos a devolver un lado para otro miren como van quedando nuestras salchichas rancheras a mí me encanta hacer esta receta con salchichas rancheras ustedes la pueden hacer con la ranchera de su gusto la salchicha de su gusto miren como se ve vea super doradita bien rica luego la vamos a retirar en un papel absorbente también vamos agregando toda esta salchicha aquí también miren como se ve eso es rico vea lentamente vamos haciendo esto mira aquí vamos echando todo esto vea toda nuestra salchicha si se está gustando esta receta no olvide de darle like compartir y luego cogemos y vamos en un sartén y vamos a agregar aceite para fritar nuestras papas aquí les voy a enseñar un truco para que no se muevan nuestra tabla vea cogemos aquí y colocamos nuestra tablita aquí y iniciamos a equipar esto y veremos la capa para que no se mueva nuestra tabla lentamente estamos haciendo este proceso y cogemos vamos aplicar esto delgadito como uno de quienes se ven en este video miren despacio vamos a repetir este mismo proceso con todas las papas que hay aquí miren cómo se ve ya seguimos haciendo lo mismo miren vea esto es una receta muy fácil y rica de preparar para que la preparen en casa con amigos o familiares o que tengan tojado de una salchipapa de este estilo la pueden hacer es muy fácil de hacer miren la papa rica luego vamos a coger otra papa y vamos a hacer el mismo proceso vamos a repetir lo mismo miren cómo se ve eso tiene que tratar de pegar las papas suavemente que no se vayan a cortar y hacemos el mismo proceso seguimos picando todas estas papas las partimos así rapidito mientras tanto que el aceite está calentando de que el aceite caliente muy bien miren vean unas papas naturales alimentan mucho vean estas papas son naturales unas papas rústicas luego de ya terminamos todo este proceso ahora vamos a coger en el sartén bien caliente y vamos a zampar todas estas papas miren vean miren como se ven ya doraditas vean a mi me gusta que queden crocantes luego la vamos a retirar miren vean la vamos retirando la vamos a escurrir bien retiramos todo esto esto lo vamos retirando despacio luego ya después de retirar toda esta papa le vamos a agregar ahorita un toque de papas rita para que coja un color diferente entonces aquí agregamos un poquito y cogemos y la iniciamos a mover vean de ambos lados vean miren como que ve bonita vean bueno ahora luego vamos a poder el tocino que hayamos fritado ahora lo vamos a aplicar así del galletico vean bien del galletico para cuando estemos emplatando se vea lo más delicioso la tocineta bien crocante y suave para comer entonces vamos picando todo esto es un proceso bastante largo pero es una receta que les va a gustar y espero que la hagan miren vean vamos picando todo esto vean luego cogemos así suavemente y seguimos picando todo esto despacio miren como se ve ya esto vean una delicia de receta vean aquí vean cogemos el queso mozzarella y lo vamos a agregar a una olla todo nuestro queso vean miren como vamos agregando todo esto luego de agregar todo esto lo damos a fuego bajo y agregamos un poquitico de leche y ahora si vamos a mezclar todo esto vean miren vean luego de mezclar todo este queso y moverlo de un lado para otro llegó el momento de emplatar vamos a agregar todas las papas que habíamos fritado aquí llega el momento de emplatar miren vean miren vean aquí cogemos las papas las agregamos un poquito de salchicha ranchera aquí vean luego agregamos todo esto por todos lados agregando todas estas salchichas vean miren como se ve ya esto es rico vean luego cogemos un poquito de salsa de maíz a mí me encanta la salsa de maíz y la de ajo pero aquí le vamos a la pena la de maíz le damos un poquito de torcino luego aquí ya le agregamos lo que es el queso mozzarella miren como se ve esta delicia ya vean y así ha llegado hasta este final no olvide darle like compartir y suscribirte alargamos lo que es los camarones miren despacio y luego por encima le agregamos más tocineta miren eso es al gusto de cada quien yo le agregué más tocineta y pille como queda esto es rico vean miren que delicia vean ufff llegó el momento que le gusta a usted y que me gusta a mí vamos a probar esta delicia miren como se ve este delicioso plato una salsa de papa muy rica y hecha en casa no olviden de darle like compartirlo y seguirnos para más chao chao pesca